¿Qué es el desarrollo de la unidad número 9? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 9. Vamos a ver el punto 2, que tiene que ver con otros sujetos que intervienen en el mercado de capitales. Recordarán en la clase pasada que desarrollamos una institución fundamental, que es la Comisión Nacional de Valores. Vimos que era el órgano que realiza el contralor respecto al funcionamiento del mercado de capitales. Y hoy vamos a ver otros sujetos que son muy importantes también para el funcionamiento del mercado. Como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mercado bursátil, el funcionamiento de la bolsa de comercio, del mercado de valores. Vamos a ver también el tema de la Cámara Compensadora, que es una institución también muy importante en la ley de mercado de capitales. Vamos a ver qué es la entidad emisora. Vamos a hacer alguna referencia al mercado extra bursátil, al mercado abierto electrónico. Vamos a ver esto de las entidades de depósito colectivo de valores, que son. Y finalmente vamos a hacer una referencia a los agentes que ya me anticipo a decir que han sufrido una modificación con la ley 26.831, con la ley de mercado de capitales, que modificó la ley 17.811. Y, digamos, esta reforma implicó ni más ni menos que se abra el abanico de agentes que pueden intervenir en el mercado. Vamos a ver por qué. Y cumplen distintas funciones que prevé la ley que después vamos a desarrollar. En primer lugar, quería hacer una aclaración que tiene que ver con, en la introducción a la unidad número 9, hablábamos, cuando hablábamos de una comparación con lo que es operar en el mercado financiero de dinero, en los bancos, hablábamos de la operación de plazo fijo en un banco, que decíamos que era una operación de corto plazo y una operación de bajo riesgo, y decíamos que en el mercado de capitales, por lo general, eran operaciones de mediano y largo plazo y de mayor riesgo. Y esto realmente es así, pero quiero aclarar que hay también en el mercado de capitales operaciones de bajo riesgo, incluso de menor riesgo que un plazo fijo, después vamos a ver cuáles son, e incluso de menor plazo, que es un plazo fijo que el mínimo son 30 días, hay operaciones de mercado de capitales que son incluso, digamos, de un plazo más corto. Después vamos a desarrollarla, obviamente esto tiene que ver con el tipo de inversor al que estamos hablando, si es un inversor de tipo conservador, seguramente la gente que lo asesora va a procurar, digamos, recomendarle una inversión de bajo riesgo. Quería hacer esta aclaración respecto a lo que se había dicho en la clase pasada, que creo que es importante. Las bolsas de comercio, las bolsas de comercio de valores, las podemos definir como entidades que tienen por función autorizar la cotización de valores mobiliarios en su ámbito, proveyendo su sistema de autorización y publicidad, e información sobre las especies autorizadas y las empresas emisoras. Es decir, las bolsas históricamente cumplen dos o tres funciones que son primordiales, que son importantes, una tiene que ver con esto, con la autorización de la cotización de los valores negociables que se dan en su espacio, en su ámbito, y otra tiene que ver con la publicidad de la información respecto de las empresas que participan en el mercado y en las bolsas. Esto tenía que ver, acuérdense, que lo que veíamos la clase pasada con el tema de la transparencia, la información permanente que se tiene que dar a los inversores para que sepan el riesgo al cual se van a someter en el mercado de capitales. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasó con las bolsas? Las bolsas que son entidades que pueden constituirse como asociaciones civiles o como sociedades anónimas, que por ejemplo en el caso particular de la bolsa de comercio de Rosario, de una asociación civil, estaban expresamente reguladas en la ley anterior, en la ley 7.811, y estaban obviamente bajo la supervisión y el contralor de la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué pasó? La ley 26.831 no las menciona a las bolsas de comercio. Entonces, ¿cuál es el salvoconducto que prevé la ley para que las bolsas sigan cumpliendo su importante función? Está dado justamente por el artículo 32. En el artículo 32 a las bolsas se les da la posibilidad de actuar como entidad calificada. Vamos a ver qué funciones cumplen, que son las mismas que venían cumpliendo. Y esto, la Comisión Nacional de Valores, tanto a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por ejemplo, como a la Bolsa de Comercio de Rosario, las ha autorizado en el año 2014 como entidades calificadas. ¿Y qué significa esto de entidades calificadas? Significa, en el artículo 32, en tres incisos, inciso B, inciso F e inciso G, establece distintas funciones que, repito, son las que venían cumpliendo las bolsas. Por ejemplo, el inciso B habla de autorizar, suspender y cancelar el listado y o negociación de valores de bienes negociables. El inciso F, constituir tribunales arbitrales. Y el inciso G, emitir boletines informativos. Estas funciones que cumplen las bolsas, el artículo 32, en la última parte, dice que estas atribuciones, estos tres incisos, pueden ser delegadas en una entidad calificada siempre y cuando esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, actualmente forma parte, es accionista, de un mercado importantísimo en el mercado capital argentino que es BIMA, que es Bolsa y Mercados Argentinos Sociedad Anónima, que se dedica a grandes empresas y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las acciones. Bueno, la otra bolsa de comercio que también es muy importante, que es la de la Ciudad de Rosario, también fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores como entidad calificada. Forman parte de esta institución, de la Bolsa de Comercio de Rosario, cuatro mercados. El mercado físico de granos, el mercado físico de granos, después lo vamos a ver en desarrollo cuando veamos mercado de cereales, en el último punto de la unidad número nueve. El mercado ganadero de Rosario, Rosgan, el mercado a término, Rofex, que después también lo vamos a ver cuando veamos las operaciones de futuro. Y el mercado argentino de valores SA, el MAP, que está destinado fundamentalmente a las pymes. Además, la Bolsa de Comercio de Rosario es accionista de Rosario Valores SA, después vamos a ver qué función cumple esta empresa. De Rosario Administrador de la Sociedad Fiduciaria SA, esta empresa, entre otras funciones, se dedica a todo lo que tiene que ver con los fideicomisos financieros, que es una herramienta que ha sido escogida en retiradas oportunidades por las pymes. Es accionista de Rofex, la sociedad de futuro que mencionábamos antes. Y también de la fusión, que hubo muy importante hace apenas dos años, entre Rofex y MATVA, que es el mercado de término de Buenos Aires. En cuanto a los mercados de valores, podemos decir que su función principal es regular la actividad de los agentes de bolsa, por un lado, y por el otro, la realización y liquidación de las operaciones que se realizan. A diferencia de las bolsas, que podían ser asociaciones civiles, acá los mercados siempre tienen que ser sociedades anónimas con acciones nominativas no endosables. ¿Cuáles son las funciones del artículo 32? Algunas vimos que las absorben las bolsas a través de su calificación, a su rol de entidad calificada. En primer lugar, dicta las reglamentaciones para habilitar a los agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, no pudiendo exigir que sea accionista del mercado. Acá hay que aclarar dos cuestiones. Por un lado, que hay una doble autorización. Autoriza la Comisión Nacional de Valores, y autoriza también el mercado a los agentes. Y esto es muy importante, lo segundo, que no se puede exigir para ser agente que sea accionista del mercado. Esta era una exigencia que existía antes, bajo la órbita de la ley 17.811, que ha eliminado la ley de mercado de capitales, la 26.831, y que ha permitido justamente que se abra el abanico de agentes, pues esto lo vamos a ver ahora a continuación, y que sean mucho más los agentes que puedan desempeñarse en el ámbito del mercado de capitales. También tiene esta función que figura en la ley a cargo del mercado, pero dijimos que la absorbía generalmente las bolsas, que es esto de autorizar, suspender y cancelar el listado de negociación de valores negociables que veíamos antes. También los mercados dictan normas reglamentarias a los fines de asegurar la veracidad en el registro de precio, así como las negociaciones. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque hace el principio de transparencia, que los mercados aseguren que los precios que se registran y las negociaciones que se lleven a cabo sean veraces. Esto es sumamente relevante. Además, también pueden dictar reglamentos los mercados para asegurar el normal funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la negociación y el cumplimiento en las obligaciones de los agentes. Tiene facultades también para registrar contratos de derivados en el mercado, que se celebren fuera de los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Y también, finalmente, tiene facultades de supervisión, inspección y fiscalización de los agentes que participan y de las operaciones que se realizan dentro del mercado. Podemos decir que los cinco mercados más importantes que funcionan, los mercados de capital que funcionan son el MAE, por un lado, el mercado abierto electrónico, donde se realizan grandes operaciones, fundamentalmente intervienen las entidades financieras, los bancos, el ROFEX, que está especializado en futuros derivados, el MACBA, que también está especializado en futuros, pero vinculado a los cereales, el BIMA, que es la que vimos antes, que generalmente la llevan adelante grandes empresas, y finalmente el MAG, el Mercado Argentino de Valores, que otorga financiamiento a las PYMES y a las economías regionales. Una aclaración respecto al mercado argentino de valores, que es muy importante, que está destinado a las PYMES, no se olviden que las PYMES tienen una importancia superlativa en la incidencia en la República Argentina, se dice que el 90% de las empresas son PYMES, hay una resolución de la Comisión Nacional de Valores, que es del año pasado, que dice que se entiende por PYMES a los efectos de acceder al mercado de capitales, entonces dependiendo el rubro de la empresa pone un monto hasta el cual son PYMES, por ejemplo en las empresas de servicios les puse como ejemplo son 481 millones 570 mil pesos, si supera ese umbral económico obviamente deja de ser una PYMES, esto es interesante desde la regulación que hace la Comisión Nacional de Valores. ¿Cuáles son los productos que se comercializan en el MAG, en el mercado de valores? Operaciones de cheque con pago diferido, acciones de empresa PYMES, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, títulos públicos y opciones. Después esto lo vamos a desarrollar cuando veamos la forma de financiamiento de las empresas en el punto, uno de los puntos que siguen en el programa. en el programa de la Comisión Nacional y en el programa de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional y en el programa de la Comisión Nacional y en el programa de la Comisión Nacional